No hay mayor placer en la vida que el de sentarse cómodamente, relajarse, leer el libro vaquero y disfrutar de la deliciosa consistencia, el maravilloso color, el exquisito calor y el penetrante aroma que invaden el sagrado recinto provenientes de una gran taza humeante. Mi Molinito, 43 años haciendo café.